Buenas tardes. ¿Se dice ya Feliz Navidad? No, no. Ya me están diciendo a mí Feliz Navidad. Creo que decían que a partir de Puente, sí se puede decir. ¿Sí? A partir de Puente de Diciembre. A ver, es 20. En verdad, Navidad es en cinco días. O sea, como no lo diga ahora... El corte inglés te lo dice desde octubre. ¿Cómo? El corte inglés te lo dice desde octubre. ¿Y Lugo era? No, Vigo. Con las luces dice, ¿no? Con las luces. Eh, pues Feliz Navidad. ¿Cuánto tenía que cobrar Robert Downey Jr. por esta película? Se tiene que saber seguramente, ¿no? Solo por Avengers. Ah, pues creo que era de los que más habían cobrado de todas las... Me imagino a lo mejor 10 millones de dólares. Es imposible hacer una pregunta aquí. Y, oigo, cuando a ti te pagan 10 millones de dólares, que es muy fuerte, tiene que pasar hasta la factura. Piénsalo. Hombre, tendrá que facturarlo, ¿no? ¿O no lo va a declarar? Sí, sí. Tiene que facturar 10 millones, ¿sabes? Lo tiene que escribir. Me imagino plantando solo a mi padre. Papá, mira. Oye, pasame la factura. Ha entrado una factura de 10 millones. A ver si me la puedo hacer un segundillo. Pero eso, eso, esas cantidades se hacen igual que todo. ¿El qué? Esas cantidades se facturan como todo. ¿Y RPF? ¿Y RPF? A lo mejor allí no, ¿sabes? Supongo que se tendrá que facturar de forma normal, ¿no? Otro tipo de factura. ¡75 millones! Es el más pagado, ¿verdad? Pobró 75 millones por esa peli. ¿Le daría para pagar el alquiler en Nueva York? Llegaría justo, ¿sabes? ¡75 millones! ¡Uy! Por una película. Que este tío... ¿Cuántas películas ha hecho en su vida? Por lo menos dos. Y yo, o tres. No, pero este cuántas veces ha hecho de Iron Man. ¡Qué barbaridad! ¿Cobra por el porcentaje de recaudación? Sí, no es posible. ¿En las películas? Sí, va por recaudación. No creo, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Serán los que la crean y tal, pero los actores no, ¿no? No tengo ni puta idea de cuánto se cobra, o sea, de por cuánto se cobra, no, de por qué se cobra de esa forma. A veces sí. Y el 8% de los generados, es decir, que cobró 55 millones más. Pues yo no la he visto. De mí no salió ni un centímetro. Totalmente, de mí tampoco. O sea, se ha llevado 130 millones de dólares. Y yo es que piénsalo, ¿eh? 130 millones de dólares. Por un trabajo de... ¿Esto cuántos años han tenido que ser? Siempre digo lo mismo, es que no me cabe. A lo mejor han sido un par de años de rodaje. Bueno, no creo. O un año, a lo mejor, de rodaje. Su parte del trabajo. En la película, en general, tendrá mucho más trabajo, pero su parte, que es ir a los rodajes. ¿Un año? Sí, coño, claro. ¿Su parte? ¿Un año? Hombre, ¿pero tú has visto la película? Yo no. Claro, ¿entonces? Es que tampoco sabe cuánto sale. No, hombre, será el protagonista, ¿no? Si se llama Iron Man y él es Iron Man. Pero que no es Iron Man la película, es Avengers. Es que aquí, este es Thanos. Este de aquí es Thanos con el guantelete. Ah, que todo esto es el cartel de Avengers. Claro, es que no se me entero, está cortado. Ah, vale, vale, vale. ¿Y en Avengers el protagonista no es Iron Man? Mira, mira la lista de los que más han cobrado por una película. Esto está interesante, a ver. Keanu Reeves por Matrix. Keanu Reeves por Matrix 156 millones. O sea, yo me sorprendo, yo no sé ni lo que es eso, pero quiero decir, me sorprendo porque si te has flipado tú por... ¿Cuánto era lo otro? Hostia, 120 en total. No, el otro, el otro. ¿Qué otro? 75. ¿Cuánto le habían pagado al Iron Man por...? 75 más lo recaudado que son en total 120. Esto entiendo que es también con recaudación. Claro, y estos son 156 millones de hace 20 años, que es de 2003. Claro, claro, claro. ¿Y por qué no? Yo una pregunta que hago yo... Bruce Willis en el 99 cobró 100 millones por el sexto sentido. Qué locura, en plan, yo creo que Estados Unidos se tuvo que quebrar ahí o algo, ¿no? Y yo, es que esa... Y yo, normal que esté enchalado. En plan, ahí algo tuvo que pasar... Claro, claro, yo creo que se colaron aquí, en plan... Escúchame, creo que no hace falta tantísimos. Con inflación, 300 millones. Qué locura. Es que a no ritmo es metro, ¿verdad? Mira, Tom Cruise, Misión Imposible 2, en el año 2000, 100 millones. Y La Guerra de los Mundos, 2005, otros 100 millones. Will Smith por Men in Black 3, 100 millones en 2012. Tom Cruise por Top Gun Maverick en 2022, otros 100 millones. Mira, Robert Downey Jr., en Iron Man 3 y tal, 75 millones. Ah, un momento, esto es sin contar recaudación. ¿Qué suena? Que hace muchísimo viento. Ah, suena ahí. ¿Esto es sin contar recaudación? Es que yo creo que... Mira la persiana, esto hace raro. Lo que pasa es que hace bien y la persona se mueve, coño. Si no veía, ha venido un viento, yo veniendo por la autovía, no veía como se desarandeaba el coche. Ah, digo, no, porque al final no ha venido un motor. ¿Quién más, tío? Sandra Bullock, Tom Hanks. Mira, por Forrest Gump, en el 94 ya cobró 70 millones. Y mira, en el 89 también ahí, tío, el Jack Nicholson, 60 millones. Qué locura, tío. Qué puta locura, chaval. Por una película, eh. Es que es una. Pero es que lo que te digo en plan... Que para ellos es como otra más, ¿no? Quiero decir, esta gente hace película... Sí, sí, como. Es su vida. Entonces, por una película, una y otra. Eso es el total, no lo generó en el 94, pero entonces no entiendo. Vamos a ver, salario, ¿no? Y total income, pero este total income tiene en cuenta 2023. O sea, este dinero es lo que ha recaudado esta película en total. Y se lee, cabrón. ¿Lee qué? Ah, lé lo de arriba. Dado que no todos los salarios se hacen público, esta es una lista no definitiva de actores que han recibido 30 millones de dólares o más como compensación por sus servicios en una sola producción. Ocasionalmente, los honorarios de un actor pueden cubrir varias películas y se incluyen en la lista si las películas se filmaron como una producción consecutiva, como fue el caso de las secuelas de Keanu Reeves y Matrix. Las cifras se dan a su valor nominal, ya que las ganancias de los negocios basados en ganancias se acumulan durante muchos años, lo que hace inviable el ajuste por inflación. Qué rasto, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero es que claro que hago. Hacemos que salgo y... Ya. Le digo al viento que pare, es que no sé. Hace un montón de viento, tío. Tom Cruzeo. Hostia, tío. ¿Hay alguna más que le diga...? Espérate. No, no, no. Solo sale el traducido así. Es que cuando traduces español... Típico meme de aquí, tío. Eh... Mira, y también esta película de hace poco, la de Asesinos de Killers of the Flower Moon, esta del Scorsese de ahora, ¿no? Esta película. Ah, sí, sí, lo Asesinos de la Luna, es verdad. Y el DiCaprio ha cobrado 30 millones. Pocho, el DiCaprio, ¿eh? Podrías espabilar, también te digo. O sea, mira a esta gente, tú. Keanu Reeves es el actor mejor pagado de la historia del cine por una película. Sí. Bueno, por dos. Pero es lo que te digo, en plan, ¿qué importan 150 o 50? Mira a Barbie. ¿A qué cambia? ¿Dónde está Barbie? Mira a Barbie ahí, en medio. Barbie, Margot Robbie. 50 millones. 50 millones. Hostia, puta. Qué locura, se lo merecen. Qué locura, tío. Sí, la gente habla mucho porque al Keanu Reeves, lo visto, se le ve de vez en cuando eso, en el metro, desayunando por ahí y tal. O sea, que el tío, en plan, lleva una vida, o intenta llevar una vida normal, ¿sabes? Que va por ahí, yo qué sé, a la vez que lo encuentra comprando, ¿sabes? Creo que es el más filantropo que hay. Dicen que da pecha de pasta, por ahí, todo el rollo. Es que tiene pinta de ser un tío que no le gusta el dinero, por la puta. Claro, es que yo creo que tiene que ser el típico, que cobró 156 millones y pensaría. Tío, viejo, ¿qué hago con esto? Pensaría, esto qué coño, o sea, es demasiado, ¿sabes? No quiero que me cambie, no quiero que tal, yo creo que pudo ser. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, tú. ¿Y cuál es, se sabe a día de hoy quién es el actor o la actriz mejor pagada o mejor pagado del cine? ¿Cuál es el más cotizado, el que tú dices, para tenerlo en la película tengo que pagar, es el que más cobra ahora mismo? Totalmente Margot Robbie. ¿Margot Robbie es ahora mismo? Abajo hay otra lista. Mayores ganancias anuales. Sylvester Stallone. Mira, por año, ¿no? En el 87, Sylvester Stallone, tal. Mira, ve ahora. Tyler Perry. Salen ellas también, se han separado las dos columnas. Y Reese Witherspoon. Ah, vale, y por… Sofía Vergara, en 2020. Se llama Sofía Margarita. Carly Johansson, Emma Stone. Emma Stone. George Clooney, en 2018. Dwayne Johnson, en 2019, en 2020 y en 2021. Este tío… Hay alguno que… Este tío no tiene vergüenza. Ay, puta grande. Dwayne Johnson, hermano. Dwayne Johnson. Mierda, parece que iba a decir. Pero, tío, que tampoco es un actor que tú digas… Es que esto es más marketing, ¿no? Ya, ya, ya. ¡270 millones! Claro, Dwayne Johnson es más… O sea, es el típico que ha sabido moverse. Claro. Pero, joder, lo comparas con otra gente. Canta bien, ¿eh? ¿Canta bien Dwayne Johnson? Sí, dije. Ah, sí. ¿Tú has visto Bayana? Bayana, Moana, yo no sé cómo se dice. No, Bayana no lo ha visto. No, ese está guay. Y él es el que le pone voz al Maui, creo que se llama, y canta y tal. Y está guay. ¿Canta el Dwayne Johnson? Creo que además se preparó ahí, ¿no? En esa película y tal. Estuvo, me vi el making of este y está guay. Leí la nota de debajo de la tabla. Las ganancias de George Clooney en 2018 provienen principalmente de la venta de tequila Casa Amigos en junio de 2017. Hostia, es que George Clooney en 2018 ganó 240 millones de dólares. Y provienen principalmente de tequila. De tequila, porque habrá hecho una marca de tequila. Empresa de tequila fundada por George Clooney. Rand Gerber. Se la vendió a Diageo. Propiedad de Diageo de 2017. Qué locura. Luego están los de Breaking Bad, que también tienen el Bryan Cranston y el Aaron Paul. Tienen una marca de algo, ¿no? Ah, sí. Creo que de tequila también. ¿No sacaron algo? Dos hombres, se llamaba. Guapo. Es mezcal. ¿De mezcal? Dos hombres. Ahí está. Sacaron una marca de mezcal. O mezcal, no sé cómo se dice. Qué guapo. Se llama Dos hombres. Ahí está. Pues está muy bien esto. Yo quiero hacer una marca de vino dulce. Y yo podríamos hacer una marca de algo. Sí, uno se llama Oji. No, cabrón. Digo de comeo de bebé. Sí, de comeo de bebé. A mí me gustaría ir de ti. Yo no haría cerveza, ¿no? Que está eso ya muy tocado, ¿no? Está muy trillado. Muy explotado ya. Tiene que ser algo... Es que aquí en España el tequila no se lleva mucho, ¿no? O sí. Y además como intrusismo, ¿no? Rollo, déjáselo a los mexicanos. ¿Cómo? Que si es de allí, no es como que no nos representan mucho. Claro, pero ¿y el mezcal, por ejemplo? El mezcal igual. Entonces, Bryan Cranston y Aaron Paul son intrusivos. Pero ellos de dónde son. De dónde hay Bryan Cranston. Es que, claro, yo ya lo hago. Bryan Cranston será de Massachusetts y Aaron Paul de Texas. No, rastalamos al revés. Es intrusista, ¿no? Es como si se pone un mexicano a hacer eso. Vino dulce de Málaga. ¡Qué mal, mexicano! ¡Qué mal, pero...! Oye, de las pelas, vaya. Como si hace cartogar el mexicano. O sea, lo que quiera. ¿De qué podría ser, tío? Salmorejo, ahí está, tío. No, no, espérate un momento. Salmorejo. Buenísimo. Gazpacho como la Esteban. Podemos hacer aguardiente antioqueño. Eso me lo he puesto a uno. Eso sí que es intrusivo, además. Todo específico, ¿eh? O sea, que se nos ha ocurrido hacer aguardiente antioqueño. Lo vamos a vender en Madrid, ¿vale? Decir cosas de aquí. Orujo. Eso de viejo, tío. En plan, por ejemplo, ¿no os parece intrusivo? A ver, no. Obviamente que cada uno haga lo que salga de los cojones, pero ponernos nosotros a hacer arepas. Que es en plan... Joder, no. Pero si las haces bien. En plan, imagínate que dicen las mejores arepas del mundo son de los españoles. Claro, es que son muy distinto, cabrón. Las mejores tortillas españolas del mundo las han hecho dos colombianos. Pero es que eso no es lo mismo. O sea, eso ya te está siendo pretencioso. Por el simple hecho de hacerlo, tú puedes abrir un negocio y hacer un negocio de arepas porque te gustan mucho. Pero claro, si pones en las mejores arepas del mundo las hago yo, hombre, pues eres un puto motivado. O sea, que tú abrirías un negocio pero no para ser el mejor del mundo. No. No. No es claro que no. Escollo, escollo.